Dos mil niños entre los cinco y diez años de instituciones educativas públicas de seis municipios del Valle del Cauca se han aventurado a expresar sus más profundos sentimientos a través de cartas, un ejercicio que resulta liberador para ellos y que de paso se convierte en el primer paso para atender su salud mental. Se trata de una actividad que se realiza como parte del proyecto extramural de la línea 106 Teleamigos de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca que recorre el departamento para identificar y atender las necesidades psicológicas y emocionales de los niños. Amanda Trujillo Flores coordinadora de la línea 106 Teleamigos explicó que a través de actividades recreativas y lúdicas que tienen como protagonistas a Elmi, la mascota del programa, se logra crear empatía entre los menores de edad para que se inspiren a contar sus historias a través de las cartas. Es un trabajo muy bonito dado que es un trabajo de identificar las emociones, de acompañar a los niños a mirar de qué manera gestionan y regulan sus emociones, a dónde pedir ayuda y se les enseña que la línea 106 está siempre dispuesta para ayudarlos. Sí, la primera parte pues es mostrarle a los niños ese trabajo articulado entre las dos secretarías, se trabaja el tema de la historia de Elmi, la mascota de la línea 106, se trabaja en la identificación de emociones y se hace como un tamizaje para mirar cómo los niños afrontan situaciones de tristeza, de duelo, de asombro, de miedo y la última parte es invitar a los niños a hacerle una carta a Elmi y estas cartas se responden de manera personalizada para ser entregadas posteriormente a los niños. Las cartas son analizadas una a una por el equipo extramural que la línea ha conformado en su mayoría por psicólogas. Bueno, una vez identificamos en la carta, nosotros lo que hacemos es terminar la actividad, leemos las cartas, leemos las cartas de los niños y en ella identificamos cuando hay una señal de alerta o cuando hay una necesidad de activar ruta, o sea, se activa ruta cuando hay, por ejemplo, abuso sexual, un niño cuenta que fue abusado o que está en riesgo de ser abusado, cuando hay maltrato intrafamiliar, cuando hay, por ejemplo, consumo de estupefacientes, pero también encontramos alertas, entonces alerta, por ejemplo, el niño que dice que se siente solo porque siempre está solo o porque aunque está con sus padres, pues no habla con ellos, no se prestan para conversar con ellos, o un niño que siente miedo constantemente, que tiene unos miedos, que se sueña cosas muy feas, entonces, cuando son rotas, nosotros lo que hacemos es escribimos ese reporte, se lo presentamos al rector o rectora del colegio para que él active la ruta dentro de su colegio, o sea, ellos tienen su proceso organizado, ¿cómo hacen? Lo pasan al psicoorientador, el psicoorientador evalúa y activa rutas si hay que activar, pero también ese mismo informe, ese mismo reporte se lo pasamos a la secretaria de salud del municipio o secretario de salud del municipio que lo conozca y nos sentamos y le explicamos qué fue lo que encontramos, por qué es importante atender estas situaciones para que él como primera autoridad en el municipio pueda hacer seguimiento de estas instituciones donde aparecieron estos casos para que no se quede como en el reporte.